¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Gencho Saka en un nuevo video Hoy con el especial de los 19.000 Antes que nada, si llegamos A 60, 80 o 100 likes Depende de lo que ustedes lo dejen Yo voy a hacer sorteos ¿Qué quiere decir eso? Cada 10 likes Va a haber 2 sorteos Cada 10 likes, es decir, si llegamos a 40 likes Va a haber unos 10 sorteos, es decir, pueden ganar 10 premios, cada 10 2, y bueno, la verdad Eso es algo que voy a hacer, voy a hablar con los Diseñadores, gráficos, con Kevin, con toda esta Muchachada, y dejar Like chicos, si llegamos a los 30 o 40 likes Voy a hacer un sorteo Impresionante De banner, logo, miniatura, ya voy diciendo ¿Sí? Así que Si llegamos a 40 likes, hacemos Eso. Bueno, antes que nada Agradecer a ustedes por cada día suscribirse al canal La verdad que ya somos más de 19.000 Personas, estamos a punto de llegar a los 20k Y bueno, ¿qué decir? Yo empecé el canal este Con Sliterío, con Agario Con Sherwood, y hoy en día está creciendo Bastante bien Hay días que crece bastante, otros días que no tanto Pero la verdad estoy muy feliz Y cada día estoy tratando de hacer contenido De calidad alta Se vienen grandes videos Ya estoy preparando videos para Enero, Febrero y Marzo Porque Tengo grandes proyectos que hacer Tengo grandes ideas que grabar Y por eso me voy a tomar muy en serio El año que viene, el 2018 Se van a venir grandes videos Por eso ya estoy preparándome Dejar grandes cosas Porque tengo pensado hacer retos de fútbol Con varios youtubers Retos de fútbol con gente que conozco Con amigos Ir a canchas Muchas cosas más Se vienen grandes proyectos Que tengo pensado hacer de acá A fin de año del 2019 Perdón, del 2018 y principio del 2019 Tengo pensado seguir en YouTube por más tiempo Así que Traten de aprovechar esto Y nada, yo voy a seguir por mucho tiempo Porque la verdad que YouTube Últimamente me está gustando bastante Hay días que Te insultan toda esa movida Pero a uno ya no le pasa pelota Uno ya está digamos Acostumbrado a eso Entonces yo ya Digamos como que lo tomé ya Algo común Algo tranquilo Que es habitualmente Bueno Este especial es un especial diferente Es un pre-especial Algo que se va a venir En muy poco tiempo Cuando lleguemos a los 20k Van a darse cuenta De que hay algo ahí Que va a estar escondido Que va a estar muy pero muy bueno En el cual Se vienen grandes ideas Grandes proyectos Y nada No quiero adelantar nada Pero Va a haber Mucha mucha colaboración Con mucha gente Va a estar llenísimo Este especial de los 20k Va a ser un especial De unos 20-30 minutos No sé cuánto va a ser Exactamente Pero Muchas ideas tengo pensadas hacer De acá Al próximo Al próximo especial de los 20k Que ya estamos a 200 A 200 personas Casi La verdad Y bueno Gracias a todos Un especial cortito Porque Hay veces que uno Se queda sin palabras De tanta emoción Que hay acá en YouTube De que Yo empecé esto como hobby Y hoy en día Me estoy tomando muy en serio Yo sigo tomando como hobby Como divertimento En el cual yo expreso Mi ideología Acerca del fútbol Actualmente Y sea un deporte Que a mí me gusta Entonces Se vienen Grandes proyectos De acá A fin de año El año que viene También se vienen Grandes videos El canal secundario También se van a venir Grandes proyectos De vlogs Muy interesantes En 4k Así que Yo diría Suscribirse al canal secundario Que está en la descripción O ni bien Entra al canal Al costadito Sale Canales recomendados Y sale El trinchoblog Y bueno Este video Va a ser cortito Porque De verdad Que estoy muy feliz Muy ocupado Haciendo Grandes videos De fifa Por ejemplo Por día Yo estoy grabando 4 o 5 videos De fifa Los estoy Realizando En buena calidad Además de eso Les estoy metiendo De efectos Ustedes no se dan Ni idea De lo que tardo En grabar Un video de fifa Con el grabó 4 partidos Como el otro día Me lleva Una hora de video En esa hora de video Yo lo corto A 30 minutos Para mi Es un logro Bastante alto Aunque hay que Seguir mejorando Voy a meter Muchos efectos De sonido Que ya voy Viendo como se hacen Y como buscarlos En los bancos De datos De sonidos Y bueno Muchas gracias A todos De verdad Por el apoyo No quiero hacer Un especial Tan largo Porque después Va a resultar Algo totalmente Fuera de las manos El próximo Este El próximo Especial Y quiero dejarlo ahí En la incógnita Para que todos sepan De que realmente Uno puede luchar por esto Que es Subir videos a YouTube Antes que nada Agradecer a todos Por que haya Suscribido al canal Y lo más importante Llegar a la meta De likes 40 o 50 likes Y ahí voy a dar Voy a hacer un sorteo Impresionante Si Así que Si van dejando El like Vamos a hacer La próxima semana O Yo iré viendo Cómo hacemos Si Así que gracias Y nos vemos mañana Y Nada De verdad Estoy muy feliz Y muy agradecido Y Se lo debo Todo a ustedes Si Cada día que paso Cada día que prendo La computadora Cada día que veo El canal Se lo agradezco a ustedes Porque realmente Me hicieron Ir por este sueño Y nada Windows Todavía no quiero De autorizaciones Gracias Y nos vemos mañana Chau chau